¡Aplausos! Podríamos presentar este libro hoy. En este lugar yo me atrevería a decir bucólico, porque estamos en un lugar privilegiado de Alcobendas y recientemente inaugurada esta plaza, que todos saben ustedes que se llama la Plaza de la Literatura, y que en la fecha 7, 8 y 9 de mayo se ha desarrollado la Feria del Libro, que ha tenido tanto éxito y tantas personas han acudido a ellas. Así que damos las gracias a todos una vez más, y sin más paso la palabra a Charo Camayo. Pues muy buenas tardes a todos. Efectivamente, como decía mi compañera, estamos en la Plaza de la Literatura, una plaza cuya creación fue una iniciativa del Grupo Municipal de Podemos y de EDU. Así que gracias por esa idea, que ha sido muy buena. Y esto es una reunión de amigos, para celebrar que otro amigo has que tu libro y que lo presenta. EDU ha hecho un esfuerzo de investigación durante mucho tiempo, abuso de la historia de Alcobendas en esa época convulsa de 1936 a 1939. Es algo así, en ese trabajo que ha hecho, minucioso, muy profundo, como si nos metiéramos en una nave del tiempo y aterrizáramos todos en ese año 1936, en julio del 36. Él ha recreado en esta novela lo que era el Alcobendas de entonces, quién gobernaba, quién era el alcalde, personas de aquella época, las calles, las plazas, los bares. Esa recreación, ese rescatar, esa memoria de Alcobendas, de alguna manera, también ha sido un servicio a Alcobendas, además de un ejercicio literario. Así que gracias por ese esfuerzo. Gracias también, tengo que decir, en esta ocasión que me brinda el destino, EDU, que EDU es el concejal que hace que los plenos no sean tan rollos como son, son muy rollos. ¿Y por qué? Pues porque EDU siempre nos coloca el apunte literario, poético, filosófico, histórico, y además también con grandes dosis de sentido del humor. Yo creo que se pueden hacer cosas serias, pero sin dejar aparte la cultura o el humor y ese rayo de luz en el tedio de muchos plenos, que tienen que ser así lógicamente, pues yo lo agradezco mucho. Y también agradezco, además de todo esto que he contado a EDU, que los que le conocemos sabemos que entre el amor y la trinchera, EDU siempre se va a quedar con el amor. Así que muchas gracias, EDU. Es un orgullo que me hayas invitado a la presentación de tu libro, un día tan importante. Bueno, pues deciros que estoy muy contento, la verdad, de estar en esta plaza, que yo ya que tengo 40, 41, 41 ya, la recuerdo con mucha alegría y con mucho cariño, porque aquí venía yo con mis padres al cine, al teatro, veníamos a muchos eventos culturales. Y la verdad que nada, muchas gracias Charo y a EDU por devolver la plaza esta a la ciudad. Tengo amigos en la zona norte que han redescubierto el Parque de Cataluña, porque hacía mucho tiempo que no venían y están encantados de haber visto una feria de libro tan exitosa. Bueno, poco más que añadeis, EDU, ahí me tienes. Sabes que siempre tengo las puertas abiertas para ti, me encanta pasear por el barrio contigo. Que al final eres como un libro abierto, en cada plaza, en cada rincón, siempre tienes una anécdota, siempre en cada esquina, siempre sabes, conoces el barrio, la verdad, el barrio centro mejor que nadie. Así que nada, muchísimas gracias, mucho éxito para ese libro, que seguro lo va a ser, porque está hecho desde el corazón y desde el cariño. Y de nuevo, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, ya se levantaba, así que voy a ser breve. Y solo le he mirado, no he dicho nada más. Bueno, Luis Gonzalo Segura, amigo nuestro, y muchas gracias por venir aquí a nuestro pueblo, a Alcobendas, otra vez. Es exteniente del ejército, como ya os ha dicho Susana antes, y bueno, es autor de diferentes libros, como el libro negro del ejército español, de octubre del 2017. En España, que se decía desde el otro bando, ¿no?, se celebraba la Navidad, se celebraba el solsticio, ¿no? Y cómo se justificaba, ¿no? Porque claro, en el otro bando estaban todos los obispos, menos uno, que era contrario a firmar la carta con una cruzada, que era el obispo de Tabragona, todos los obispos firmaron la firma, ¿no? Y cómo justificaban, cómo celebraban esa fiesta, ¿no? Y bueno, lo justificaban como que se supuría, ¿no? Entonces, era una especie de justificación en esa España, que no era tan atea, porque a partir del año 38 el gobierno de la República vuelve a permitir el tema de las procesiones y las iglesias en Alcobendas, no. Pero en otras zonas, sobre todo en Cataluña, sí que vuelve a haber actos de carácter católico, ¿no? En España siempre hay un dicho que dicen que cuando deja a un español de todo un cura es como un sirio, ahora como un palo. Este es un dicho del siglo XIX. Porque el primer ataque anticlerical lo hacen los liberales, no lo hacen los anarquistas. Lo hacen los liberales en Madrid en 1835-1874. Pero hay que situarnos siempre en la época. Lo hacen porque entonces el clero apoyó a los carnistas, no lo apoyaba a los liberales. O sea, hay que ir situándonos, no podemos pensar en el siglo XXI como que se pensaba la época porque hay que contextualizar los porqués de las cosas. Y yo en este libro lo quería hacer. En este libro acaba, termina el libro con Víctor Muñoz Galán, que como dije, fue el último alcalde de la República en el año 39. Y ese episodio es el único que no estaba relatado entre otra persona. Porque no quería que el personaje se supiera qué pasa con él. Decidí en el 18 de julio, lo podéis ver aquí, lo podéis leer en el libro, no hay combate. Es un pueblo mayoritariamente de izquierda que ha votado a la izquierda y que tiene una base social izquierda, sobre todo el Partido Socialista Obrero Español y la CNT. La derecha es pequeña, por llamarlo así. Hay algunos monárquicos, no hay nada de panacista, no he localizado ningún panacista anterior al año 36, como solamente he localizado una persona del Partido Comunista de España, que es Teodoro Hernán Aguado, que en ese momento del golpe de Estado ni siquiera se encuentra en la alcobenda. Está intentando parar el afroviario y está intentando parar el golpe de Estado en Miranda del Ebro. O sea, ni siquiera se encuentra en la alcobenda. ¿No hay nada para abrir? Buenos días. Mira, ya está. Lo saco y ya está. Está bien presentado. Ah, lotta. No estaba preparado. Pobre macho, no puedo. Toma, toma. Aquí tengo para otro. Voy a abrir la caja allá. Sí, porque son separadores. Me gusta mucho. Cuánto, eh. Vale, venga. ¿Cuántos quieres? No, un 10. 10. Ya iré por allí. Se lo mandé el enlace y le dice que se crea. Ahora deja la abuela. Gracias por ver el video.